Esta emblemática canción fue escrita por John Lennon y Yoko Ono. Después de un gran desfile en el que participaron las delegaciones de los países que intervienen en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se elevó al cielo el logotipo de Tokio 2020 formado por 1824 drones de colores, que se convirtió en una representación del mundo entero, al tiempo que empezaban a sonar los acordes de Imagine, escrita por John Lennon. Artistas como Angelique Kidjo, Alejandro Sanz, Rion Legend y Urban Kate, así como el coro de jóvenes de Sujinami, cantaron esta canción del ex Beatle, que se convirtió en un himno de unidad, dando un mensaje de esperanza en una época de incertidumbre provocada por la pandemia. Cada cantante representaba uno de los continentes, en primer lugar, el joven coro Sujinami abrió para Asia, luego fue el turno de Angelique Kidjo para África, seguido por el español Sanz para Europa, Legend representó a las Américas y finalmente Kate Urban para Oceanía. Esta emblemática canción fue escrita por John Lennon y Yoko Ono. Se publicó en 1971 y es el single más vendido de la carrera en solitario de Lennon. A lo largo de los años la canción se ha convertido en un himno de la paz y ha sido grabada por muchos artistas, como Madonna, El Tanion y Stevie Wonder.